La práctica de realizar perforaciones en busca de gas natural y petróleo en aguas marítimas es ampliamente vista como éticamente cuestionable en todo el mundo. Sin embargo, existen numerosas razones para argumentar que tiene un impacto positivo general en el país. La extracción en alta mar posee el potencial de generar una serie de resultados beneficiosos, como mejoras en la economía, el estatus internacional y el medio ambiente. Todo esto, claro está, depende de la continua inversión financiera en la producción de petróleo del país. Ahora, China, que cuenta con 61 plataformas de perforación, acaba de anunciar un hallazgo de petróleo de gran magnitud que podría alterar el panorama global de manera permanente. Los investigadores chinos descubrieron un importante depósito de gas en aguas profundas y en estratos profundos al sureste de la provincia de Hainan, marcando un logro destacado en la comunidad científica del país. Este depósito tiene reservas confirmadas de más de 500.000 millones de metros cúbicos, lo que representa un paso significativo en la búsqueda de China por acelerar la exploración en aguas profundas y mantener su independencia energética. De acuerdo con un reciente anuncio de la Corporación Nacional de Petróleo en alta mar de China, conocida como CONAC, el nuevo depósito de gas se denominará Bowtown 21-1. Además, este descubrimiento constituye el mayor avance en perforación en la región sur y fronteriza en casi medio siglo. La perforación en aguas profundas implica trabajar a profundidades superiores a los 300 metros y es una práctica común en la exploración de petróleo y en gas en alta mar. Además, un pozo se considera profundo si supera los 3.000 metros de profundidad. Expertos en la materia sostienen que el depósito 21-1 se encuentra en una región de aguas profundas al sureste de la isla de Hainan y puede operar a profundidades superiores a los 1.500 metros, con un pozo que llega a profundidades de más de 5.000 metros, lo que lo somete a condiciones geológicas marinas extremadamente severas. El geólogo financiero Wook Yang, conocido por su expertise en la materia, señaló que Bogtown 21-1 demostraba el potencial de la exploración en aguas profundas y destacó el avance tecnológico logrado por China en esta área. Wook Yang subrayó que esto evidenciaba el potencial de la exploración en aguas profundas y los investigadores creen que este hallazgo tendrá un impacto significativo en la identificación de otros depósitos similares. Olin Bong Joon, presidente del Centro de Investigación en Economía Energética de la Universidad de Simón, destacó que la tecnología de exploración en aguas profundas y en tierra de China, se encuentra entre las más avanzadas a nivel mundial. Afirmó que este descubrimiento también impulsaría el desarrollo de tecnologías de exploración similares y permitiría a China demostrar sus capacidades tecnológicas a nivel estatal. Olin también subrayó que el depósito recién descubierto contribuiría a mantener estable el suministro de energía de China en contexto de aumento constante de los precios del gas natural a nivel global y que garantizaría la satisfacción de las crecientes demandas energéticas de su población. Según CONAC, Bontown 21-1 se encuentra a unos 150 kilómetros de Deep Sea No. 1. Desde que esta plataforma de extracción comenzó a operar el 25 de junio de 2021, ha logrado recuperar más de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Esto plantea la pregunta de por qué China está invirtiendo tanto en plataformas petroleras en alta mar. Estas plataformas son, sin duda, beneficiosas para la economía, el empleo y el mundo en general, ya que eventualmente contribuiría a un mercado petrolero más saludable. El transporte y otros modos de viaje son cruciales para un país tan extenso como China. Además, los precios más bajos en el mercado del petróleo y el gas tienen un efecto positivo en la economía al reducir los costos de bienes y servicios para los consumidores en todo el país, lo que a su vez ayuda a las personas y a las pequeñas empresas a ahorrar dinero. Las plataformas petroleras en alta mar y la perforación en aguas profundas son dos de los métodos más efectivos para facilitar la extracción de petróleo crudo, lo cual beneficia a toda la industria. Además, China ha logrado establecer dos récords mundiales en el campo de la exploración de energía en alta mar. Para respaldar su crecimiento en la exploración de petróleo y gas en alta mar, China ha aumentado la producción de tecnología y equipos de fabricación locales. Este crecimiento se ha traducido en un incremento de la producción de petróleo y gas del país, así como en una asignación adicional de recursos financieros y humanos para el sector. Un desarrollo positivo en su conjunto. Después de 12 años de investigación y desarrollo, se ha logrado la tecnología conocida como Swansea, que combina la perforación de dirección rotativa, conocida como ROGD, y la perforación durante el registro, conocida como LAURAR. Esta tecnología tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la exploración de petróleo y gas en alta mar. La Corporación Nacional de Petróleo en alta mar de China destaca que el campo de petróleo de Sichuan es el más productivo en alta mar en el país. La precisión y el control de la perforación permiten apuntar con precisión a las capas de petróleo desde miles de metros bajo la superficie de la tierra a través de capas delgadas de petróleo de tan solo 0,7 metros de grosor. Su en sí también tiene la capacidad de realizar análisis extragráficos en tiempo real, lo que contribuye a reducir los costos totales de la exploración de petróleo y gas, así como a hacer más factible la producción eficiente y rentable de recursos adicionales en el océano. Desde que una plataforma se hundió 100 pies en 2012, la industria de exploración de petróleo y gas en alta mar de China ha estado en constante progreso y se espera que esta tendencia continúe. Se han lanzado seis embarcaciones capaces de realizar trabajos de ingeniería a profundidades de 3.000 metros o más. Este avance también marca el inicio de la modernización de la maquinaria utilizada en la extracción de petróleo y gas en alta mar en China. La plataforma de producción y almacenamiento de petróleo y gas, King Yi, que pesa 100.000 toneladas, se otorgó como parte de la competencia SM. Las operaciones en el mar frente de la provincia de Hainan en China comenzaron el 25 de junio de 2021. Los operadores del pozo Conak anunciaron que habían producido más de 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural. La plataforma Haiwan se instaló en el mar del sur de China el 11 de abril y destaca por su altura de 302 metros, convirtiéndola en la estructura más alta de Asia. El Hai-G1 de 30.000 toneladas operará en el mar del sur de China oriental, ubicado aproximadamente a 200 kilómetros al sureste de Hong Kong. El Hai-G1 también se utiliza como plataforma de perforación para petróleo y gas en alta mar. China está haciendo historia al desarrollar e instalar un jacket permanente en este cuerpo de agua por primera vez, lo que también contribuye a la expansión del área de la Gran Bahía que incluye a Hong Kong, Macao y Guangdong. Según los datos del gobierno chino, en 2021, China representará el 55% de la producción global y la entrega de equipos de ingeniería marina, con 119 conjuntos de equipos producidos y enviados. A fines de marzo de este año, se habían realizado pedidos de 273 embarcaciones de ingeniería marina con empresas nacionales chinas especializadas en equipos de ingeniería marina, lo que representaba el 54% total de pedidos realizados en todo el mundo. En resumen, los pozos de petróleo en China juegan un papel fundamental en la estabilidad de los precios de la energía y la gasolina en los Estados Unidos, y con el descubrimiento de Guangdong 21.1, el futuro del país en este ámbito parece muy prometedor. Ahora, sigue disfrutando de las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas. China va más allá de las compras en línea. Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.